Como de película, señores, usted está viendo un secuestro totalmente en vivo de un noticiero allá en Ecuador. Pues así como usted lo está escuchando, como de película, así bien difícil de creer, muchísimas fuerzas a nuestros hermanos ecuatorianos que Dios les guarde y les dé esa victoria al pueblo inocente que está siendo cruelmente atacado por estos criminales. De Ecuador pues ya vimos cómo se han dado las narcofugas, cómo se han tomado centros penales, cómo se han tomado universidades. Miren, esta es una universidad de Ecuador donde los alumnos tienen que correr por su vida. Ya hemos visto cómo se han tomado hospitales, cómo se han tomado los centros comerciales y así un montón de cosas feas que lamentablemente están sucediendo allá, que tienen de rehenes a los custodios, tienen de rehenes a doctores y andan matando a lo loco, queriendo así demostrar a estos delincuentes que ellos quieren tomar el control total del país. Luego pues del anuncio que diera el presidente Daniel Novoa que se implementaría el estado de excepción. Pero tras este anuncio, la situación de este país se salió de control y estamos viendo cómo acá el crimen organizado pues anda haciendo de las suyas y se tomó este noticiero. ¿Dile que tenemos bombas? 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 Pues mire usted qué lamentables imágenes. Ahí lo tenía usted, imagínese qué duro toda la situación que están pasando, allá en ecuador pues ante todo esto el presidente de ecuador ha reaccionado y él dice lo siguiente he firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno o sea se declara la guerra mi gente e identifique a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones de risas y actores no estatales beligerantes acá días a todos los nombres de águilas águilas killer acá 47 caballeros oscuros no sé qué el cuartel de las feas cubanos mira ahí aparecen los tiburones lobos patrones trébol la mafia 18 y pues él ahí ha detectado verdad a todos estos grupos que andan ahí queriendo hacer de las suyas tomarse el país ante esto pues el presidente ha ordenado a las fuerzas armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a todos esos grupos que se quieren tomar el país miren de verdad que duele duele saber por toda la situación que está pasando ecuador toda esa difícil situación que está pasando costa rica donde la delincuencia está totalmente desbordada y pues si no no se puede controlar la situación esto pasa cuando oiga bien se ponen los derechos de los delincuentes primero y por sobre los derechos de los ciudadanos honrados así como pasaba antes en nuestro país así lo vamos a decir entonces ahora que el salvador le dio la libertad a las fuerzas militares a la policía a todo ese gabinete de seguridad a reaccionar defenderse fuertemente ante cualquier ataque armado por parte de esos criminales pues olvídese ahí la historia cambió y por supuesto sin sufrir ninguna consecuencia legal si las autoridades de ecuador están amarradas de las manos legalmente pues ahí si está bien difícil eso es algo que deberían de de saber de venir estudiando pero acá la pregunta también del millón es y la comunidad internacional que dice sobre todo lo que está sucediendo acá en ecuador esas ongs defensoras de derechos humanos ya se pronunciaron ya tienen sus ojos puestos en ecuador y al fin no van a dejar a nosotros en paz que pues sí verdad nosotros estamos felices con este cambio que está sucediendo en nuestro país y es aquí donde realmente necesitan de su ayuda de su apoyo del que tanto alegan y se dan golpe de pecho ya están haciendo algo para ver cómo ayudan a ecuador cómo no dejan solo al presidente ya todas esas ongs ya están al pendiente al tanto de esta situación y ya tienen estrategias para apoyar y poder poner orden en este país ah no se me olvidaba que ellos ahorita han de estar felices celebrando con lo que está pasando ahí lamentablemente pero acá como lo decía el presidente de ecuador pues que ya se ordenó a las fuerzas armadas que miren para ahorita vayan a ejecutar operaciones militares para neutralizar a todos estos chavacanes criminales que andan queriendo ahí dañar al pueblo pues también acá declararle la gracia a los criminales no es algo que se saca debajo de la manga no es algo que se me ocurrió ahorita y va háganlo y pues sí a ver qué pasa a ver si no funciona y si no pues ni modo no eso ya es algo planificado ya eso ya tienen que traerlos con estrategias de seguridad con plan a plan b plan c con él o sea algo súper organizado no se trata de improvisar como lo dice acá el presidente nachy bukele mire dice no es sólo soplar y hacer botellas y es que tiene toda la razón esto no va a ser una varita mágica que usted va a decir va aquí ya se solventó todo y pum y así fue no estamos claros de que todo esto es un plan una estrategia un control estarse ahí quebrando la cabeza para vivir una verdadera paz tranquilidad seguridad y poderle declarar la guerra a todos esos delincuentes y que no se salgan con la suya entonces con esto queda claro pues que aunque duela decirlo en latinoamérica gobiernan las organizaciones criminales los narcos y como aquí se les puso un alto a olvídese ese es el odio que agarró medio mundo en contra de nachy bukele por eso es que lo han empezado a atacar a atacar a desprestigiar a inventar cosas a ver cómo cómo lo hacen morder al polvo pero gracias a dios el tiro les ha salido por la culata y ahora somos el pueblo salvadoreño quienes somos la viva voz de decir miren aquí sí funcionó aquí el líder que tenemos y se puso bien los pantalones ideó bien la estrategia y supo poner o sí supo destacar ahí a su gabinete de seguridad y eso funcionó porque quienes son ahora los que están acorralados los delincuentes entonces como volvemos y decimos esto no es algo que de la noche a la mañana yo me lo invento o en el mismo momento y pues sí verdad no acá lo único que que nos queda pues es pedir la verdad a dios que les ayude a salir de eso que de verdad encuentren la estrategia ideal para poder combatir y poner un alto a todas esas bandas criminales que quieren andar atemorizando al pueblo inocente porque es lo peor de todo pues imagínense ojalá todos los presidentes de latinoamérica pudieran unirse y así declararles así en conjunto todos la guerra a todos esos delincuentes que con los únicos que se empachan lastimosamente es con un pueblo inocente así que usted qué opina de la estrategia que está utilizando ahorita el presidente de ecuador daniel noboa para tratar de poner orden y de tratar de poder derrotar a estos grupos criminales porque ahorita estos están sacudiendo a ecuador pero terriblemente entonces usted qué cree cree que daniel noboa debería ponerse bien los pantalones y ya se subió el caballo pues ahora no se baje hágale frente vaya con todos saque el ejército a la calle pida ayuda internacional urgente o qué cree que debería de hacer acá porque la verdad la situación está sumamente crítico que feo todo lo que está pasando pues allá en ecuador que dios les ayude les bendiga y puedan al fin derrotar a estos criminales que son bueno nosotros los salvadoreños sabemos por toda esa angustia y miedo que están pasando qué opina usted de esta trágica terrorífica noticia